¿Qué te aconsejó? Sí, él siempre me habla y bueno, en los penales siempre me dio su consejo, así que es por haber sido ahí porque me da mucha confianza. En el momento de la definición, ¿intuición? ¿Ya los tenías estudiados a los fatiadores? No, simplemente intuición y bueno, escuché un poco lo que me dijo Campa y bueno, después lo que tenía que decidir era uno, así que un poco de intuición, suerte y escuché algunos consejos. La gente te ovacionaba tanto previo a la definición por penales como después, ¿sentís que de a poco te vas metiendo el corazón del hincha? Sí, eso me puso muy contento, la verdad que la gente de San Lorenzo me trata muy bien, sus compañeros, los ministerios, todos me tratan muy bien y bueno, uno trabaja día a día para tratar de darle alegría y responderle al equipo, así que me puso muy contento de meter así la gente. ¿Cómo analizás el partido en sí? Arrancó muy bien San Lorenzo, después estudiante fue equiparando el trámite y llegó al empate. Sí, está igual, lo veo de la misma manera, bien, arrancamos muy bien, por suerte lo encontraron conmigo hoy, después se hizo un partido muy trabado, muy parejo, el estudiante en el segundo tiempo se encuentra con el empate y bueno, después creo que se hizo un partido bastante chato, sin mucha llegada, hasta llegar a los penales. Gracias.